La función de seguridad pública en los municipios requiere de una coordinación y cooperación de la Policía Municipal y sus órganos auxiliares con las corporaciones del Estado y la Federación, debido a la complejidad de las operaciones que se realizan para proteger a la población y por el ámbito de competencia de cada una de las instancias de gobierno. Para reflexionar, debatir y analizar la situación de los municipios del país, se efectúa en la capital chiapaneca el Foro Nacional sobre Seguridad Pública Municipal, primero de los cuatro foros regionales que habrán de celebrarse posteriormente en Monterrey, Nuevo León, Naucalpan de Juárez, Estado de México y Ciudad Juárez, Chihuahua, a los que estarán invitados representantes de las Asociaciones de Municipios de México AC, Alcaldes de Acción Nacional AC y de la Conferencia Nacional de Municipios de México AC. El mensaje de bienvenida de este evento estuvo a cargo de Jaime Valls Esponda, alcalde de Tuxtla Gutiérrez y presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Locales de México, quien señaló la firmeza de su compromiso para unir esfuerzos y hacer frente a la delincuencia de una forma madura y consciente de la complejidad del tema. Estamos aquí porque existe voluntad y responsabilidad para enfrentar el reto, para analizarlo y discutirlo desde la perspectiva municipalista dentro del federalismo en nuestro país. Aquí están los representantes del gobierno federal, como han estado en otros foros, representantes de los gobiernos locales, los especialistas en el tema, los legisladores, representantes de la sociedad civil, presidentes municipales y todos los interesados en contribuir y aportar nuevas ideas en este nuevo diseño de modelo policial. Ser positivos y propositivos en estos momentos en que la República lo demanda, es la actitud más responsable que podemos generar como autoridad y como sociedad civil. Lo anterior no implica perder la capacidad de análisis, crítica y reflexión sobre las propuestas de un manto único para 32 entidades operativas del país. De eso se trata. Pero tenemos que hacerlo de una forma madura, consciente de la complejidad del tema, de forma razonada y objetiva. El tema no debe ser más motivo para dividir al país en misiones distintas. No se trata de confrontar a nadie más que a la delincuencia. Por el contrario, es momento de sumar lo más valioso de cada una de las prisiones, lo más valioso de las propuestas, de hacer conciencia de la realidad del país y de la creciente obra de delincuencia que aqueja en muchos lugares, municipios y ciudades. Nadie es ajeno y por ello mismo los involucra a todos. Por su parte, Noé Castañón León, secretario general de Gobierno y representante personal del gobernador Juan Sabines, señaló durante su intervención la importancia de reunir a representantes de distintos sectores de la sociedad en foros que compartan la información e investigación para atacar a la delincuencia organizada. Les transmite su ferviente convencimiento de que en este primer foro se centrarán bases importantes para la seguridad pública municipal. El combate efectivo de la delincuencia organizada y el destierro de la inseguridad pública desde la cédula primaria de la Organización Pública del Estado Mexicano es uno de los mejores aciertos en materia de gobernabilidad. La Comunidad de 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 la